¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy creo que vamos a terminar con la parte del suelo. Ya creo que nos detuvimos suficiente en esta parte. Así que, pues, bueno, aquí vamos. Realmente no creo que nos falte mucho, si acaso, un par de insinuaciones de formaciones rocosas aquí y allá. Pero poco más. Muy, muy, muy poco más. Simplemente, pues eso, de que de repente haya algunas piedras que estén tan elevadas en el suelo rocoso este, pues, que la luz alcance a darles de cierta forma. ¿Sí? El día de ayer no pude subir video, pues, por lo mismo, ¿no? Estoy en una búsqueda desesperada de formas de ganar dinero. Así que, pues, nada. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Y eso es precisamente. Ni más ni menos. No. ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué? Así que, pues, bueno, igual. El día de hoy sí. Espero yo que mañana y pasado y viernes también. Espero. Espero. Espero que así sea. No sé. Creo. Mucho me temo que voy a tener que disminuir la cantidad de videos semanales. Por... Pues, precisamente por lo que les decía yo hace un ratito, ¿no? Se me hace necesario ver una forma de ganar dinero y, pues, nada. Siendo que no logro monetizar el canal de YouTube, pues, bueno, que algo hay que hacer. Algo. El de Dailymotion tampoco. Así que... Pues, ni modo. Ni modo. Si no se puede, no se puede. Solo no pierdo la esperanza con Patreon. Por cierto, ya en el cómic, hablando de mi cómic para adultos, Nasty Heroes. El día de hoy, mañana, a más tardar, creería yo, publicó la página número 17, si no me equivoco, de Nasty Heroes. Así que, pues, nada. Si usted lo está leyendo, qué bien. Me alegro. De verdad. De verdad. De verdad. Porque, pues, para alguien que escribe y que, pues, además de mi caso, dibuja, no hay nada más delicioso que ser leído, ser disfrutado. Así que, pues, nada. Página 17 de Nasty Heroes. Hoy o mañana. Espero. Espero. Y, le recuerdo, pues, vamos. En primera, es un cómic para adultos, así que... Pues, nada. Solo tenga eso en cuenta, por favor. No se vaya a llevar usted una sorpresa desagradable, posiblemente. No voy a decir que es una cuestión desagradable, digo, pues... Es algo que todos, tarde o temprano... Eh... Tarde o temprano. En todo caso, solo tenga en cuenta eso, ¿sí? ¿De acuerdo? Comic para adultos. Solo eso le pido. Recuérdelo. Recuerde, para agarrar un color, basta con presionar Control y luego, pues, va a hacer el Stylus sobre la... Sobre la tableta de dibujo. Y eso ya es suficiente. Para agarrar el color. Ya. Control. Y digamos, click. De acuerdo. Y aquí... ¿Qué estoy haciendo acá? Pues, básicamente... Rellenando, digamos, los espacios. ¿Por qué? Porque, de lo que se trata... Lo mismo que yo le decía en el video anterior, de lo que se trata acá es de dar la impresión de profundidad. La profundidad es clave en estas situaciones. Y, pues, nada. Aquí... Se trata de dar la impresión de que estamos en una... De repente en ciertas pendientes, como esta que estoy haciendo yo ahorita. De repente en lugares altos. ¿De acuerdo? Así que... Pues, nada. De eso se trata. Y por eso estamos haciendo, de repente, combinaciones de colores distintas. Simplemente para dar esa sensación de altitud. Vamos a agarrar el color más oscurito. Y vamos a pintar acá. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer en esta serie, definitivamente, es la parte verde. Esta parte que no tiene en estos momentos prácticamente nada de detalle. Pues, porque son colores planos, simple y sencillamente. Simple y llanamente colores planos. Pues, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para que vayamos, pues, de repente... Como que teniendo ya la variedad respectiva. Porque... Pues sí, yo lo sé. En estos momentos se mira un poco extraño. Precisamente, repito. Porque son colores planos. Aunque he estado en una búsqueda, así como que un tanto desesperada. Hoy... Ya en estos momentos... Pues que... De verdad, es como que con lo que caiga de... Mire... No sé. Le va a tocar... Ir a maestrar... Leones... Al... Al... Al zoológico... Démole. Démole. No importa. No importa lo que necesito dinero. Lo que le iba a decir. Al menos aquí en mi país, en El Salvador. Oiga, qué gasto tan tremendo... Uy, ¿qué estoy haciendo? Perdón. Qué gasto tan tremendo... El que... Uno tiene que hacer... Para buscar trabajo. Tremendo, pues, entre comillas... Para alguien que en estos momentos... Prácticamente ya no tiene dinero. Es un gasto fuerte. Estoy hablando... Todas las empresas... Acá... Acá, repito, en mi país. No sé dónde usted... Ojalá que no. Acá en mi país, si usted... Anda buscando un trabajo... Pues le van a pedir... Que lleve la solvencia... De la Policía Nacional Civil... Y la... Constancia de que no tiene antecedentes penales. Eh... Porque... Pues dependiendo del trabajo... La gran mayoría de trabajos... No dan... O la gran mayoría de empresas... Perdón... No dan trabajo... Si usted tiene antecedentes penales. Lo cual es bastante tonto... Pero... Vamos... Sí... No soy yo el dueño de las empresas. Eh... Le decía... La solvencia de la Policía Nacional Civil... Tiene un costo maravilloso... De 3 dólares con 50 centavos. Y la solvencia de antecedentes penales... La constancia de antecedentes penales... Tiene un precio de 3 dólares. Se da cuenta que estamos hablando de 6 dólares. Cierto. Y para muchos... Muchos dirán así... Ay... Por favor... Eso son 6 dólares. Créame... Cuando uno ya no tiene... Casi que nada de nada... Ese tipo de gastos... Es... Es... Es duro. Es triste. Y... Y... Sí, hombre... Es casi... ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir... En primera... Pues... Si tengo antecedentes penales... Entonces... Si cometí algún error en mi juventud... Y ahora estoy buscando trabajo... Híjole... Hombre joven... No se va a poder... Es algo tonto, ¿no? Porque... ¿Cuánta gente habrá? No sé... No sé... Lo ignoro... Que... Pues cometió algún error en... En su juventud... Y ahora lo quiero enmendar... Y quiere hacer productivo la sociedad... Y... Ah... Pero tiene antecedentes... ¿Qué? Lo vamos a lamentar... Entonces... ¿Cuál es el sentido de que siga siendo una persona honrada? Si no puede conseguir un trabajo... Ah... Mi país... Mi queridísimo pueblo... Pero bueno... Eh... Le decía yo... Este tipo de gastos en realidad es un poco problemático... ¿Ya? No sé ustedes... Repito... No sé en su país... Tampoco... Pero... Me suena un poco tonto... No... Poco no... No... Poco no... Definitivamente... Poco no... Bastante tonto... Pero... Pues... Lo que le decía... Yo no soy dueño de empresas... Y... No creo serlo alguna vez... La verdad... Ya... Puestos a ello... No sé... Hay que ser muy cara dura... Y yo no la tengo tanto... Vea... Mire... Ya... Ya más o menos... Me voy a alejar un poco... Solo para que... Se... Para que vea que... Ya hay sensación de... Profundidad en lo que estamos haciendo... ¿Cierto? Muy bien... Ahora... Esta parte de acá... Pues... Esta parte específicamente... Eh... Da la impresión de ser un poco más profunda... Pues... Obvio... Da la impresión... Digo... Porque... Está más oscura... En nuestra foto de referencia... Eso que implica... Que la luz... Le da menos... De acuerdo... Así que... Por eso es que... Vamos a hacerla un poquito más oscura... Y ahora... Vamos a empezar a llenar... Tal vez de un color... Más o menos acá... Digamos... Las partes que... Dentro de estas... Cimas con S... Son cimas con C... Vea... Y ahí vamos... Como quedando... Diferentes tonalidades... Si usted se da cuenta... He trabajado... Toda esta parte del detalle... Con esta brocha... Con la... Brocha de carboncillo... Charcoal Rock Soft... Esa es... Ese es el nombre... De la brocha... Con la que... He trabajado... Repito... Prácticamente... Toda esta parte del detalle... Si usted... A lo que quiero llegar... Es que son brochas... Que vienen por defecto... Con Krita... Hay un montón... De artistas... Que personalizan... Sus brochas... Y luego las venden... Hay... Esa es una práctica... Bastante... Bastante... Popular... ¿No? Hay un montón de gente... Que dice... No... Yo ocupo brochas especiales... Así que para pintar... Como yo pinto... Para dibujar... Como yo dibujo... Para ilustrar... Como yo ilustro... Pues... Compra mis brochas... Y no voy a decir yo... Que es una mala... Una mala idea... ¿No? Para sacar dinero... Está bien... Está bien... Pero... A lo que quiero llegar... Es que es factible... Hacerlo... Con... Las brochas... Por defecto... Así que... Claro... Que si usted... Ya tiene su set de brochas... Que compró... A buen precio... No suelen ser tan caras... A su artista favorito... Pues... Hombre... Que bien... Úselas... Úselas... Porque definitivamente... Y eso hay que decirlo... Pues... Si el artista... Ha puesto... Tiempo... Y su esfuerzo... En hacer esas brochas... Pues es precisamente... Porque quiere que usted las use... ¿No? Y si usted ha colaborado... Con su artista favorito... Comprándole las brochas... Que bien... Se lo digo en serio... Y era lo que yo le decía... Es decir... Pues se pueden hacer... Con las brochas por defecto... Por supuesto que se puede... Pero si usted... Tiene la voluntad... O simplemente... Pues le gustó el set de brochas... De su artista favorito... Y le quiere ayudar... Comprándosela... Pues mucho que mejor... Muchísimo que mejor... Mejor que mejor... Porque si pues... Todos... Todos ganan... Ustedes... Se gana un set de brochas bonito... Y el artista... Pues se gana la vida... Porque créame... Que no hay nada más triste... Para un artista... Que no poder vivir de su arte... Se me hizo un nudo en la garganta... No... No... Pero ya en serio... Digo... Se lo digo muy en serio... Si usted quiere ayudar a su artista... Pues cómprele sus productos... Hombre... Es... Es... Es lo más lógico... Si a usted le gusta... De repente... Eh... ¿Qué le digo yo? Por mencionar... Uno de los... De los más famosos... En estos momentos... Ilya Kuzhinov... Es un artista... Me parece que es de origen ruso... Aunque él está... Ubicado en... Japón... Eh... El... El artista... El chamaco es... Porque es... Es hombre... Es impresionante... Porque... Trabaja mucho con las capas... Con los modos de las capas... Y tal... Pero obviamente... Lo sabe dibujar... Muy, 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 muy... Muy bien... Eh... Y... Pues nada... Si usted lo quiere ayudar... Pues llegue hacia el Patreon... Eh... Yo creo que... Al menos... Hoy en día... Una de las formas más fáciles... De ayudar al artista... De colaborar con el artista... Pues es a través del Patreon... ¿No? Usted puede ayudarlo... De forma mensual... Desde algo tan simbólico... Como un dólar... ¿No? Y pues... Créame... Ayuda un montón... Un montón... Eh... A quienes ya son mis patrocinadores... Mis benefactores en Patreon... Gracias... De verdad... Eh... Ahí le dejo por cierto... El... El link... Hacia mi Patreon... Ahí en la cajita de descripción del video... Por si... Tal y como le decía yo... Pues usted quiere llegarse... Y... Y ayudarme... Yo se lo voy a agradecer... Créame... Mucho más de lo que usted pueda imaginarse... Se lo digo pero... Uh... Muy 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 en serio... Tanto por estos videos de YouTube... Digo... La ayuda pues es tanto por estos videos de YouTube... Como por la... Por el cómic... De Nasty Heroes... Página 17... Muy pronto... Jajaja... Eso... Propaganda ¿No? Propaganda... Bien puesta... Bien puesta... Y... Y ahí estamos... Vea... Aquí ya vamos a ir dando los toques finales... Y a ver cuánto llevamos... Si llevamos un tiempo decente... Ahora los toques finales... A esta parte... Posiblemente al final... De nuestra... De nuestra serie... En el último video... Regresemos a dar unos retoques... Aquí y allá... Pero... Pues... La idea... Tal y como yo le dije en un inicio... Pues es que se vea... La... La... La diferencia... De... En la... En las... En las superficies... De acuerdo... Y vea... Si usted... Aprecia... Pues... Diría yo... Se ve... Bastante... La diferencia... Entre... Pues... Digamos... Lo que está a la luz... Y lo que no está a la luz... Entiéndase pues... Los... Digamos... Las pequeñas grietas... Que conforman... Estas... Estas montañitas... Y... Los lugares a donde llega la luz... Sin problema alguno... ¿No le parece? Y ahí vamos... Ahí vamos... Oye... Que de verdad me interesaría saber... Si ahí en donde usted vive... En su país... Eh... Suceden este tipo de cosas... Como la que le comentaba yo... De que piden esta... Solvencia de la PNC... Y de la... Eh... De los antecedentes penales... ¿Sucede? No somos nosotros los únicos... Que damos este tipo de vergüenza... Nuestros empresarios... Quiero decir... Y pues claro... El gobierno que hace de ello... Un... Un... Un negocio... ¿No? Ah... Repito... Para quien no tiene dinero... Como un servidor... Esos seis dólares son... Caros... Para quien los tiene... Pues tal vez no... Y pues ahí es donde uno colabora... Digamos de cierta forma... Con el gobierno... Pero... Ahorita estoy como... Para que el gobierno colabore conmigo... Y no al revés... Nos quedamos acá... Nada más de caballero... Recuerda decir la primera vez... Que viene por acá... Bienvenido... Bienvenida... Sea... Usted... Cordialmente... Bienvenido... Bienvenida... Un abrazo fraternal... Quédese... Suscríbase... Que es totalmente gratis... Y si cree que esto lo puede servir a alguien más... Pues dele like... Y compártelo... Porque no hay nada más importante... Que compartir el conocimiento... Además también... Si me quiere seguir en las redes sociales... Las direcciones... Aquí abajito... En la descripción... De este video... Y también... ¡Epa! Ah... Es que era 13... Estoy cambiándole el nombre... También de una sola vez... Para... Poner la imagen... En la... En el blog... Y le recuerdo... También si quiere... El archivo .kra... De Krita... Que es donde estamos trabajando... De esto que estamos haciendo... De donde... Hasta donde vamos... En estos momentos... Pues lléguese... Lléguese al blog... Ahí va a haber un link de descarga... Finalmente también le dejo mi link... De hacia Patreon... Por si se quiera convertir... En uno de mis maravillosísimos benefactores... Y también el link de compra... Hacia mi libro... Cuentos desde el desempleo... Nos vemos la próxima... Hoy sí... Hasta entonces... Larga vida... Al software libre... Hacia mi libro... Gracias.